En los dominios de la Tierra Media se cuenta la leyenda de Sauron el Señor Oscuro y de la Niña Forjana para otorgarle el poder de esclavizar al mundo. Ahí vienen. Esta misión te ha sido encomendada. Si tú no encuentras la salvación, nadie lo hará. El enemigo cuenta con muchos espigas, aves, bestias. Algo nos ha hecho. Lo presento. Debes recordar, Proto, que el anillo anhela volver a su pueblo. Desea que lo encuentre. ¿Qué pueden los hombres ante tan haciado destino? Camargo. Resistir y enfrentarnos por la muerte y la gloria. Ojalá. Vuestro pueblo. Está saliendo el sol. Espera mi llegada por la primera luz. Alante. Miren. El pueblo de Helm. Resonará en el abismo. Una última vez. Sí. Ha llegado la hora de empuñar juntos el hielo. ¡Gonaje! ¡Despierta! ¡Ahora morirá! ¡Holo rosto! ¡Y rojo, mangelo! ¡Ahora morirá! ¡Ahora morirá! ¡Holo rosto! ¡Y rojo, mangelo! ¡Ahora morirá! ¡No! ¡Holo rosto! ¡Holo rosto! ¡Holo rosto! ¡Holo rosto! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.